una de las técnicas de inteligencia artificial se llama sistemas expertos o sistemas basados en reglas y tienen una base principal en un elemento muy sencillo que es el modus ponendo que vemos aquí que si una regla y una premisa o un antecedente en este caso P y un antecedente, un consecuente, perdón, que es Q entonces la regla, el modus ponendo es si P entonces Q ocurre P, pues obviamente ocurrirá Q es un elemento muy sencillo si uno va, digamos, a programar un elemento digamos si la presión sube, abre la válvula la presión subió, pues se abre la válvula eso es apenas lógico entonces es una cuestión lógica, digamos, del trabajo que uno hace por eso se utilizaron estos silogismos y estas implicaciones para tratar de hacer programas con él y tratar del razonamiento humano y llevarlo a una máquina este silogismo hipotético también utilizado mucho pero cuando hay, digamos, reglas que se encadenan P entonces Q, Q entonces R entonces si esto ocurre, pues se concluye P entonces R sin embargo, normalmente el antecedente está compuesto de muchas partes en la regla, como les dije el antecedente y el consecuente aquí está la estructura básica de una regla aquí lo tengo con unos operadores que es el operador AN ¿verdad? ya todos conocemos entonces, digamos que para que esta regla se active todos, como es AN todos tendrían que ser verdadero toda la premisa o uno para que esta regla se pueda activar con una sola que sea cero pues ya no se activa la regla porque no ocurre la regla el antecedente no ocurre entonces, pues ya conocemos la tabla verdad del AN solamente sería uno cuando ambos son uno ambas entradas son uno o en este caso cuando las n entradas son uno y en ese caso pues se activa la regla en la parte de implicación solamente miramos estos dos elementos de las dos primeras filas cuando se activa la entrada cuando se activa una regla o sea que todos los antecedentes bueno, para este caso porque una regla puede ser también utilizada con el oro ¿cierto? o con otro operador lógico pero normalmente es con el AN entonces, en este caso cuando se activa la regla P ocurre Q o sea, si Q es uno pues la salida es cero a uno si Q es cero la salida es cero a cero pero solamente si las reglas se activan eso en los sistemas expertos o en lógica difusa se llama mecanismo inferencia o sea, el mecanismo que verifica cuáles de las tantas reglas que hay porque habrá muchas reglas de estas cuáles se activó y serán aquellas que no quedaron siendo cero en este caso con el AN es muy fácil porque todas las que se hagan cero pues son reglas no activadas el sistema solamente escogerá las reglas que se activen las reglas cuya antecedente de uno en este caso entonces, eso es muy básico como les dije puede tener otro operador lógico pero normalmente las reglas en lógica difuso utilizan el operador AN y en un sistema experto normalmente utilizan pero pueden haber otro tipo de operadores para construir otras reglas entonces, ese es un sistema digamos, básico siguiendo con la introducción pues, la lógica difusa el término difuso es, digamos, una traducción no tan buena de lo que quiere decir el fossilogic que es más bien lógica de incertidumbre ¿y por qué se creó? porque, pues, el ser humano tratando de razonar más como el ser humano el ser humano trabaja con información más incierta que precisa en su lenguaje ¿verdad? porque nosotros hablamos de hace calor hace calor ¿verdad? o una persona salta o está muy oscuro pero eso es un valor impreciso ¿cierto? muy incierto ¿qué es? está caliente está muy caliente está muy cerca o está lejos esa información incierta entonces por eso se llama lógica difusa porque en realidad es lógica de incertidumbre es información que el ser humano pues, maneja así en esa forma a veces coloquial y que no tiene un valor preciso o valor crisp que llama que es cuando hablamos la temperatura es de 32.8 grados es una información precisa pero hace calor es información imprecisa información incierta entonces esa es la parte que maneja la lógica difusa primero en términos lingüísticos es la incertidumbre de la información pero también vamos a ver acá en cuanto a la lógica que cambia drásticamente dramáticamente con respecto a la lógica clásica si nosotros queremos modelar digamos la temperatura ambiente mediante la lógica clásica pues podríamos hacerlo de esta manera de muchas maneras pero digamos que aquí puse que la temperatura ambiente en temperatura baja es entre 10 20 centígrados la media entre 20 centígrados y 30 y la alta entre 30 y 40 grados centígrados supongamos se cogiera ese rango entre los 10 y 40 grados centígrados y nosotros normalmente utilizamos una ecuación para definir esto se le dice la función de pertenencia de cada uno de estos conjuntos bajo medio y alta entonces nosotros vemos cuál es el grado de pertenencia de un elemento de un valor que entra aquí de una entrada de temperatura a estos conjuntos depende de pues de la ecuación de cada uno de la función de pertenencia de cada uno digamos temperatura baja de 0 si x es menor de 10 es 1 si x está entre 10 y 20 obviamente sin incluir el 20 y es 0 si x es mayor o igual que 20 entonces también temperatura media será 0 si x es menor de 20 o si es mayor que 30 o igual a 30 entonces es 1 solamente en este rango entre 20 y 30 lo mismo pasará con temperatura alta entonces digamos una temperatura de 30 grados centígrados es considerada alta pero una temperatura de 0.01 grados centígrados menor o sea 29.99 grados centígrados es considerada media ¿cierto? porque 30 grados está metido aquí en temperatura alta 29.9 es temperatura media entonces son elementos que pertenecen a dos conjuntos diferentes entonces ahí es donde viene una de las desmetades de la lógica clásica es la ley de contradicción un elemento no puede pertenecer a dos conjuntos en la lógica clásica no puede ser y no ser al mismo tiempo entonces eso es algo que se acaba con la lógica difusa si puede pertenecer a dos conjuntos de acuerdo a un grado de pertenencia pero en la lógica clásica no porque en la lógica clásica solamente manejamos 1 y 0 entonces esto digamos esta representación en lógica clásica sería esta pero la podríamos hacer en lógica difusa utilizando otro tipo de conjunto en este caso voy a utilizar dos de los conjuntos más usuales bueno hay muchos conjuntos en la lógica difusa pero dos muy usuales son el paralogramo y el y el triángulo entonces digamos aquí tenemos que sacar las ecuaciones de cada uno pero poniendo un ejemplo aquí una temperatura 23.5 grados digamos que acá me devuelvo acá 23.5 grados es temperatura media porque está en este rango acá fíjense entra aquí y tiene pertenencia en los en los dos conjuntos en temperatura baja porque hace el corte aquí en temperatura media cierto pertenece al conjunto de temperatura baja en un grado pertenece a 0.25 y a media un grado pertenece a 0.75 es más temperatura media que baja es como cuando uno dice que tanto está está un poquito caliente pero no está tan caliente entonces no lo podemos decir que es caliente sino nosotros coloquialmente decimos no, no está tan caliente está ahí más o menos entonces aquí está sí, está más o menos pero es más la temperatura es más media que baja pero no es una temperatura media, media plena o alta sino temperatura más o menos entre media y baja entonces esa es la forma de manejar fíjense que puede pertenecer a uno más conjunto un valor que acaba la ley de contradicción de la lógica clásica y ese es uno de los aspectos fundamentales de la lógica difusa para construir ya sistemas expertos como le dije la lógica difusa es la generalización de la lógica clásica la lógica clásica solamente admite dos valores de verdad verdadero y falso o uno y cero mientras que la lógica difusa admite un infinito número de valores en ese rango entre cero y uno que es el grado de pertenencia que le dije que puede ser cualquier valor entre cero y uno en la lógica clásica no hay valoraciones intermedias o es negro o es blanco pero no puede ser gris en la lógica difusa algo puede ser negro en cierto grado y a la vez blanco en cierto grado dependiendo cómo construyamos los conjuntos cuando uno construye los conjuntos está plasmando la información de un experto uno no lo lo construye arbitrariamente sino con base en información de un experto entonces se le llama y se denomina así variable lingüística está definido por una tíntupla donde x es el nombre de la variable lingüística como digamos allá temperatura ambiente a es el conjunto de términos o contratos en lingüística x es el universo discurso en este caso cero a a 40 grados creo que era es una regla sintáctica para generar los términos lingüísticos las ecuaciones que le ponía y m es una regla semántica que asigna a cada término lingüístico su significado esa es la definición de variable lingüística y pues miremos los conjuntos difusos estas son las expresiones pues esto es allá la pendiente de aquí la pendiente de bajada el conjunto difuso no es no tiene que ser simétrico y les adelanto hay cuando uno hay un un sistema de entrenamiento que utiliza lógica difusa y redes neuronales o sea sistemas neurodifusos un algoritmo bastante bueno muy preciso se llama MATLAB lo utilizan se llama ANFIS él utiliza una combinación de la lógica de la red neuronales para entrenar los sistemas difusos pero no solamente para entrenarlos sino que hace variaciones de los conjuntos difusos le cambia la forma su acomodo para buscar mayor precisión entonces estos conjuntos que son triangulares que inicialmente salen simétricos pueden terminar pues totalmente confiados totalmente asimétricos y solaparse dos conjuntos tres conjuntos o más al mismo tiempo depende del entrenamiento eso alguna una vertiente dice que eso esos algoritmos son muy precisos pero se pierde la interpretabilidad del sistema o sea de cómo lo haría el ser humano porque dicen los que están en contravía de ese tipo de entrenamiento que está bien que algo pueda ser tibio y caliente al mismo tiempo pero no puede ser muy caliente caliente tibio frío y muy frío al mismo tiempo porque a veces cuando uno utiliza entrenamiento con género solapa tanto los conjuntos que se solapan hasta cinco conjuntos al mismo tiempo entonces un valor puede tener pertenencia en todos los cinco conjuntos o en más entonces ahí se pierde lo que llama alguna interpretabilidad del sistema de cómo el ser humano armaría las reglas para hacerlo pero bueno es una técnica que matemáticamente funciona bien y que ahí la veremos también Juan disculpa alguna pregunta repíteme nuevamente el nombre de este entrenador en maldad ANFIS A-N-F-I-S gracias está el trapezoidal que esta es la ecuación esta es la forma como les dije puede ser simétrico o asimétrico pero son de los que se utiliza está el conjunto gaussiano tiene esta forma a veces uno quiere modelar unas cuestiones más curvas y utiliza sistemas gaussianos tiene esta expresión y bueno pasamos rápidamente a las operaciones lógicas entre conjuntos difusos bueno como en la lógica clásica tenemos el complemento ¿verdad? el complemento de un conjunto difuso uso ADX digamos que es este conjunto triangular es uno menos uso ADX obviamente da el mismo conjunto invertido como sería en la lógica clásica no es como si el inverso del número uno menos menos inverso gráficamente este punto este punto aquí cálculo del complemento con MATLAB si queremos hacerlo en MATLAB definamos un universo digamos este universo en el rango de 0 a 10 y una función de pertenencia triangular con sus vértices en 1, 3, 5 MATLAB obviamente tiene las funciones ya declaradas si yo quiero construir un conjunto difuso triangular simplemente primero refiero el rango aplico esta función trim que ya me da el conjunto este MF es de member tifuncio la función de pertenencia y los tres vértices 1, 3 y 5 que sería ubicado aquí 1, 3 y 5 ¿no? y pues si lo llamamos U pero si queremos hallar el complemento sería U sub 0 lo llamamos aquí igual a 1 menos U y podemos graficar tanto el conjunto U triangular como su complemento que lo grafica aquí pues el U en azul que es por defecto el color de MATLAB y en rojo y con asterisco el complemento entonces esta es una función lógica que es el complemento que es usual a veces en sistemas especialmente sistemas de control bueno yo les envié la diapositiva Alcides y a William no sé si las compartimos con si yo las compartí ok perfecto esta intersección bueno ahora vamos a ver en la intersección porque utilizamos el mínimo en la lógica difusa la hay muchos operadores muchos operadores en la lógica difusa que hacen las veces de la función AN o el operador AN perdón en la lógica clásica uno de ellos es el mínimo el mínimo cumple con con la con el operador AN en la lógica clásica porque fíjense que el mínimo entre entre 0 y 1 es 0 entre 1 y 0 es 0 entre 0 y 0 y 0 y entre 1 y 1 es 1 entonces el mínimo se puede utilizar para reinventar el operador AN de la lógica clásica entonces en lógica difusa es muy usual cuando hay una conjunción o hay la operadora AN entre dos dos variables como la regla que les mostraba se utiliza el mínimo entre esos dos pero hay otros operadores más que pues que que cumplen también con con el operador AN y se utilizan también pero el más usual es el operador mínimo este este es muy importante ahora que vayamos a construir las reglas del operador mínimo para el AN como les dije ese se llama interacción estándar de SAD o mínimo es esta función que aquí le llaman tenorma en lógica difusa pero se puede utilizar este método probabilístico o producto algebraico y lo que hace que es esta otra hay muchas que cumplen la operación AN y que son utilizadas como como aquí se ve todas las cumplen pero cuando hay digamos fíjense en lógica clásica yo solamente tengo está 0 y 0 o 0 y 1 1 0 1 1 pero en lógica difusa las reglas se pueden activar muchas ¿por qué? porque los valores de las entradas no van a ser 0 y 0 ya vimos los grados de pertenencia entonces puede ser 0.7 y 0.2 entonces haces el mínimo y pasa esas reglas activas con 0.2 o sea el mínimo en cambio en lógica difusa en clásica perdón sería 1 y 0 y la regla no iría pero acá así va solo que va con un valor más pequeño el valor más pequeño que haya en todas las premisas de ese antecedente entonces este es el operador AN muy usual normalmente hay muchos tenorma muchas más de estas tres que están aquí pero como les dije la más usual es el mínimo ¿cómo puede explicar esa T norma la última la de inter la la de intercepción que tiene un máximo ¿cuál? ¿de esta que estoy aquí? sí eso 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 ok esta digamos para para estas dos entradas para cualquiera digamos para estas dos primero el máximo entre cero y esta operación entonces fíjense si hay B son cero en este caso bueno perdón debía haber puesto X y Y no hay B porque aquí sería cero más cero cero menos uno menos uno el máximo entre cero y menos uno sería cero lo mismo pasaría en las otras y si fueran cambios uno y uno sería uno más uno dos menos uno uno el máximo entre cero y uno sería uno sería cuando se cumpliera ok ok corrían allá en vez de A B aquí debería ser X y Y ok 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 mejor ser corrida mejor ser corrida X y Y si ponía A B sí sí en la tabla claro 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 listo eh tenemos las intersecciones también entre dos entre dos conjuntos esto lo se verá cuando ya se se finaliza toda la operación eh allá más que todo eh digamos si tenemos dos conjuntos eh dos conjuntos triangulares lo construimos en Malá con la función trim uno con vértice uno tres cinco y el otro dos cuatro seis que serían estos dos en azul eh hallamos la intersección ¿verdad? y el mínimo entre uno y dos o sea sería la intersección entre estos dos conjuntos eh fíjense que él va haciendo el mínimo este conjunto uno en todo este rango es cero ¿cierto? pues empieza a crecer aquí hasta uno luego empieza a decrecer se hace cero en cinco y de ahí en adelante cero entonces si yo voy a hacer el mínimo con este se hace punto a punto o sea que el mínimo entre entre uso uno y cualquier valor entre uno y dos de uso dos sería cero ¿no? solamente hasta este punto ya cuando empieza a aparecer uso dos entonces el mínimo sería el valor más bajo que en este caso sería el de uso dos aquí hasta llegar aquí y aquí el mínimo empezaría entonces punto a punto con este punto a punto los dos entonces nos quedaría otro conjunto que sería un conjunto mucho más pequeño reducido en tamaño en este caso triangular también pero reducido en tamaño pero es punto a punto el mínimo entre los dos en cada eh punto el intervalo del universo la unión en la unión el OR en lógica difusa se puede representar con el máximo recuerden cero y cero es cero pero cero y uno da uno uno y cero da uno y uno y uno da uno como es el máximo entre los dos el máximo cumple con el operador OR perdón en lógica difusa se utiliza mucho el máximo pero se utiliza también otras teconormas se le llama el OR teconorma entonces aquí eh el máximo para presentar el OR estas son las teconormas que hay otra vez aquí de pronto cambiarle a y b aquí entonces normalmente se utiliza el máximo pero hay otros operadores que se pueden utilizar para para la unión la disyunción o el OR como lo esperábamos llamarlo eh lo diría en MATLAB o sea podemos hacer el mismo ejercicio anterior solo cambiamos esta función de aquí ya no el mínimo sino el máximo entonces obviamente los dos conjuntos me queda el máximo de esta forma que está aquí punteada en rojo con asterisco sería la unión de esos dos conjuntos doctor una pregunta normalmente como lo está haciendo en MATLAB está haciendo son muestras o hace de un rango coge 10 unidades o pone 10 números por decirlo así a la hora de implementar o algo se hace con una ecuación o se lleva a lo que se llama la look at table donde se usa una tabla de varios datos y de ahí se trata de hacer las comparaciones para que sea más rápido si normalmente se hace en micro se utiliza look at table porque si no tiene que hacer mucho cálculo entonces es mejor hacerlo con look at te lo que aquí tengamos rango de punto 1 hasta 10 tendría que hacerlo de punto 1 en punto 1 bueno digamos un ejercicio muy sencillo en este caso no hemos entrado todavía en el sistema de expulsos sino en operaciones entre conjuntos de expulsos se desea seleccionar dos jugadores para el equipo de básquet de una universidad que deben cumplir dos condiciones estatura alta y promedio académico alto la partición de las variables lingüísticas partición se le llama cómo se estructuraron los conjuntos difusos de cada variable en este caso la variable lingüística estatura y la variable lingüística promedio académico así lo construyeron lo que lo hicieron consideraron estatura baja en el rango 1.75 1.60 estatura media entre 1.60 pues hay 2 metros pero ya bajando y alta a partir de 1.75 hasta 2 metros mientras que el promedio académico lo consideraron bajo menor de 3.5 medio pues en este rango hasta 5 y alto desde 3.5 hasta 5 obviamente 5 es el valor más alto tendrá pertenencia de 1 de ahí una nota más baja va bajando pues la pertenencia en el conjunto académico de promedio en el conjunto perdón promedio académico alto lo mismo pasaría en estatura una persona digamos aquí tendríamos 1.90 digamos estaría aquí tendría pertenencia en estatura alta pero también tendría pertenencia muy poca pero tendría pertenencia en estatura media entonces si hacemos esto digamos en esta tabla y la guiaríamos utilizando estas ecuaciones ¿verdad? para los tres digamos cogemos este que estaba aquí Jorge que tiene 1.76 de estatura y 4.30 de promedio académico entonces el 1.76 vemos que está aquí vamos en este punto está aquí pertenencia en alto y en estatura media no en estatura baja y aquí lo vemos porque estatura baja va de 1.60 1.75 está fuera del rango cuando lo aplicamos en estatura media aquí 1.76 lo reemplazamos en el rango en que está que es este 1.76 menos 2 por menos 1 sobre esta diferencia y esto nos da si lo hacen de 0.96 aquí lo vemos la pertenencia de esa estatura es considerada estatura media con una pertenencia muy alta a 0.96 o sea es muy considerado estatura media pero también aplica en estatura baja pero muy poquito o sea estatura alta perdón muy poquito tiene pertenencia de 0.04 en estatura alta o sea él no es una persona alta en más de estatura media que estatura alta pasaría lo mismo con promedio académico 4.30 estaríamos aquí en este rango en promedio bajo no aplica en promedio medio está entre 3.5 y 5 que es el 4.3 aplicamos aquí y tiene un promedio de 0.47 mientras que en alto tiene un promedio de 0.53 ustedes fíjense da 4 combinaciones doctor una consulta en el promedio sería la pertenencia de ese promedio o sería tiene una pertenencia de 0.47 en promedio medio si es así no este de dónde sale este punto 47 él sacó una nota de 4.3 en su promedio 13 cuánto punto 3 lo aplicamos en la ecuación del del conjunto promedio académico medio y reemplazamos aquí 4.3 aquí 4.3 menos 5 nos daría punto 7 menos punto 7 no menos punto 7 por 1 sería 0.7 dividido entre punto 7 entre 1.5 eso me debe dar 0.47 y ese 0.47 me representa la la pertenencia o la pertenencia de él pero en el conjunto medio ok ok eso era lo que quería saber vale vale listo mientras que buena esa pregunta porque aquí aclaramos la pertenencia en conjunto alto haciendo la misma operación de este 4.3 reemplazándolo aquí está dando punto 53 porque se escogió estos dos porque es que la condición que pusieron era estatura alta y promedio académico alto en todo caso la suma de los dos da uno si la suma aquí de los dos da uno en este caso pero aquí escogemos estatura alta punto 0.4 y promedio académico alto punto 53 entonces porque esa fue la condición que se puso estatura alta y promedio académico alto en este caso él está quedando con un el mínimo entre esos dos tiene que cumplir los dos pasa con punto 0.4 o sea pasa con un valor muy bajo porque su estatura no era una estatura alta pasa con algún con un valor pero con un valor muy bajo que es el mínimo entre los dos o sea que en última se estaría dándole como un peso los valores eran como un peso o algo de lo que se hace en redes neuronales de las condiciones que se quiere si más o menos más o menos vamos a ponderar cada entrada entonces fíjense bueno un taller yo no sé si dejamos ahí para no ocuparlos tanto y dejamos este taller de cuáles son los dos jugadores seleccionados por el equipo con estos valores aquí veo por lo menos Pedro pasa enseguida tiene dos y tiene cinco de estatura el dos tiene grado de pertenencia de uno en estatura y el promedio académico es cinco tiene grado de pertenencia de uno en promedio académico entonces el mínimo entre uno y uno este Pedro pasa con uno habría que ver los demás Luis que tiene estatura alta ah bueno aquí está Jack también y con estos dos ya están doctor una preguntita de pronto no sé si me estoy adelantando algo estoy algo enredado aquí se coge cada estudiante y nos va a dar un peso de acuerdo a las ecuaciones y ahí analizamos qué pasa o no pero yo me estoy enredando que cuando normalmente uno hacía difusa había una cantidad de combinaciones entre atrás y la salida todavía esto no aplica acá no todavía no estamos viendo apenas los operadores o sea que simplemente de esta manera ya es posible seleccionar algo sin llegar a hacer la combinación exactamente digamos que en este caso si fuera lógica clásica se descartaría muchos ¿verdad? rápidamente pero la lógica difusa nos permitiría que pasaran varios con un cierto valor y al final pues se mira quién tiene los valores más altos ok pero no estamos aplicando todavía lógica difusa o sea que yo podría tratar de identificar formas de esta manera sin todavía poner lógica difusa sí sí se podría ok se podría como un sistema de selección sin utilizar lógica difusa todavía o sea no utiliza lógica difusa pero no todo si no todo ok se ven bueno ahora vienen las reglas no sé si no sé que son las 7 de pronto Oscar y Hernán ¿qué opinan? bueno no sé si por mi parte no hay problema no sé si de pronto alguien quiere que se reprogramen otra reunión yo no tengo problema en continuar o sea yo pienso que depende más que todo de ti de Juan ok listo entonces continuamos listo ok entonces vamos con la implicación que ya es con con reglas ¿no? el P entonces Q esto ya lo lo mencionamos lo de la implicación aquí con con falso y verdadero aquí con 0-1 pero ya esto lo habíamos mencionado antes y entonces ya aquí ya cuando una regla ya cuando sucede algo y se va pues a tomar una acción con base en varias entradas en datos de entrada hay que resolver primero la implicación este P entonces Q ya veíamos que esta parte aquí de P fíjense ustedes este especial cuidado aquí especial atención aquí este P puede estar dado por varias entradas P1 P2 P3 P4 P5 ¿cierto? ¿cómo la resolvemos? haciendo el mínimo entre todos los tres entradas entonces entonces nos queda uno ahora ¿cómo resolvemos la implicación? el P entonces Q bueno la lógica clásica esta es la tabla de la lógica clásica de la implicación en uno de los de los operadores de implicación más utilizados en lógica difusa es mandano y utiliza también el mínimo pero fíjense que no se cumple acá ¿verdad? no se cumple aquí en esta zona fíjense que aquí en la implicación lógica cero y cero da uno y aquí cero y cero da cero si utilizamos el mínimo aquí cero y uno da uno y acá cero y uno da cero pero pues mandani cuando lo hizo Dios no importa porque la regla se activa es solamente cuando se hace uno de la entrada el P el antecedente y aquí si se cumple uno y cero da cero uno y cero da cero uno y uno da uno uno y uno da uno entonces cuando el antecedente está en cero pues simplemente esta regla no se activa entonces solamente interesa cuando las reglas se activan o sea este antecedente tiene algún valor entonces por eso es válido utilizar el mínimo para resolver la implicación que resuelve mediante el mínimo como si fuera una función ANG ya entonces en esta parte resolvemos esa implicación la vamos a resolver más adelante también utilizando el operador mínimo pero como les dije hay muchos otros operadores más que podemos utilizar esto pues ya lo habíamos visto antes entonces si la temperatura procesa reciente entonces ahora la válvula de inyección de vapor la temperatura procesa de inyección de vapor entonces hay que abrir la válvula de inyección de vapor este es el modus cone que habíamos visto antes aquí cuando hay dos que les decía P1 y P2 entonces Q si ocurre P1 y P2 debe ocurrir Q esto en el modus cone nosotros acá resolvemos esto con el mínimo y luego el mínimo de esto con Q y resolvemos la regla completa los mínimos con mínimos o con cualquier otro operador de los que hay pero los que más usual son esos que les me hacen entonces vamos a hacerlo con un ejercicio en este caso muy sencillo y bueno ya si la próxima clase de pronto lo podemos contar como hablar que es muy rápido bueno no tan rápido pero podemos mirar otro encuentro y lo hacemos en este caso se desea encontrar la velocidad de un ventilador adicionado por un motor de corriente directa o sea la velocidad está regulada por el voltaje teniendo en cuenta como variables de entrada la temperatura ambiente en un rango 20 grados de 20 a 40 grados y humedad relativa en el rango de 70 a 90 grados vamos a mover un ventilador que va a depender de esas dos variables de entrada temperatura y humedad relativa la variable de salida será el voltaje aplicado al motor que impulsa el ventilador el cual va a tener rango de 0 a 12 voltios o sea dependiendo de cuánto es la temperatura y cuánto es la humedad relativa el sistema va a decir cuál debe ser la velocidad del motor ya sabemos que si la temperatura es muy alta y la humedad también muy alta pues el ventilador debíamos tenerlo al máximo definimos tres conjuntos pero pueden ser muchos más hay veces para hacer más precisión y aquí viene como hacía el CID el local table cuando uno va a implementar como si estén bebidos yo puedo hacer tres conjuntos hago cinco me aumenta seguramente la previsión hago siete conjuntos me aumenta más hago nueve me aumenta más pero quiere decir que le meto mucho más reglas mucho más operación al sistema entonces se vuelve ya un manejable implementarlo así directamente un sistema embebido pero normalmente esa es una técnica que se llama local table que ya el CID la conocemos bien y facilita esta operación en temperatura ambiente digamos vamos a hacer conjuntos humedad relativa tres conjuntos y el voltaje aplicado lo he dividido en cinco conjuntos bajo, medio, bajo, medio, medio, alto y alto les voy a decir cuántas reglas salen aquí la multiplicación del número de conjuntos aquí por el número de conjuntos acá ¿por qué? porque es combinatoria las combinaciones aquí nos salen nueve reglas por eso le digo si tenemos cinco si temperatura ambiente lo dividimos en cinco conjuntos y humedad relativa entonces tendríamos quince combinaciones si hacemos cinco conjuntos para temperatura ambiente y cinco conjuntos para humedad relativa tendríamos veinticinco combinaciones o sea veinticinco reglas es más preciso el sistema pero cada vez haciendo más grande va demandando más computacionalmente haciendo más demandante tenemos cinco conjuntos de salida como les digo voltaje bajo, medio, 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 alto y alto entonces la base de reglas propuesta como les dije normalmente esto lo hace uno lo hace con un experto que conoce el tema bien sea para diagnósticos de enfermedades o alguna planta de un proceso industrial etcétera lo hace con la persona pero bueno así la podemos hacer tenemos las humedad los tres conjuntos humedad y los tres de temperatura y aquí están las combinaciones o sea las nueve reglas ¿cómo hacer esto? si la humedad es baja y la temperatura es baja entonces el voltaje aplicado es bajo también si la humedad es baja y la temperatura es media el voltaje aquí se va a poner bajo también y si la temperatura es alta y la humedad es baja entonces el voltaje ya no será bajo sino medio bajo o sea se le aumenta un poquito el voltaje si la humedad es media y la temperatura es baja el voltaje será medio bajo si es humedad media y temperatura media el voltaje es medio pero ya si la humedad es media y la temperatura alta entonces se pone un voltaje medio alto y así ya cuando la humedad es alta y la temperatura es media o temperatura alta entonces ya el voltaje que se va a poner al sistema va a ser un voltaje alto esta fue la base real que se construyó la podemos modificar si consideramos que no está correcto que como les dije hay dos ahí es donde entraría entonces el aporte del experto en matemáticas exactamente entonces aquí vienen dos formas de construir esto una es el experto o sea el que conoce el tema nos dice como lo que era él entonces uno lo va plasmando va armando una regla y lo otro es con los sistemas de entrenamiento automático que uno simplemente con datos se lo entrega al sistema como ese algoritmo que mencioné de antes y él mismo con esos datos empieza a construir las reglas los conjuntos y le entrega ya uno todo armado o sea con base de datos con base de datos ese sería el neurodiscurso no ese sería el neurodiscurso sí hay unos sistemas de entrenamiento de discurso también que se pueden hacer en automático podríamos utilizarlo también a partir de datos podríamos utilizarlo con malapo con R podríamos hacerlo tres en tres ok entonces bueno teniendo esto bueno lo que decía el número de reglas se puede generar dependiendo del número del conjunto de discurso de cada variable en cada como les dije vamos a tener tres por tres serían nueve reglas esta es la base de la propuesta la misma que veíamos anteriormente y ahora sí vamos a irnos al controlador difuso esto va esto es un como he visto un curso lógica difusa súper rápido vamos a tener el ejemplo del control difuso el ejemplo uno para aplicar el control difuso tenemos un control difuso que veremos con el ejemplo anterior queremos saber qué voltaje aplicaría el sistema difuso si se presenta una temperatura de 37 grados centígrados y una humedad relativa al 22% vamos a suponer que ya se construyeron los conjuntos y esto está así temperatura ambiente que ya hemos dicho en el rango de 20 a 40 y con conjuntos simétricamente distribuidos lo mismo la humedad relativa entre 70 y 90 con conjuntos triangulares simétricamente distribuidos y el voltaje aplicado entre 0 y 12 también con conjuntos simétricamente distribuidos los cinco conjuntos que había mencionado antes temperatura baja temperatura media temperatura alta humedad relativa baja humedad relativa media humedad relativa alta voltaje bajo voltaje medio bajo voltaje medio voltaje medio alto y voltaje alto entonces fíjense recuerde que tenemos nueve reglas cuáles reglas se activan depende de los datos que entran entonces la temperatura que entra es 37 grados esta es la temperatura que es de entrada del sistema y la humedad relativa 82 son las dos entradas entonces lo primero que va a hacer va a los conjuntos difusos de cada entrada 37 tiene pertenencia en temperatura media de 0.3 y en temperatura alta de 0.7 tiene pertenencia en dos conjuntos mientras que humedad relativa de 82% tiene pertenencia en humedad relativa alta del 0.2 y humedad relativa media del 0.8 fíjense tenemos cuatro pertenencias es decir de las nueve reglas se van a activar cuatro no sé si ya se dieron cuenta y las reglas van a ser las que dan aquí las que se activan temperatura media con humedad media temperatura media con humedad alta temperatura alta con humedad media temperatura alta con humedad alta de estas las tengo marcadas aquí fíjense que esas son las que humedad media con temperatura media que me daba según la regla voltaje medio humedad media con temperatura alta la regla que se activa voltaje medio alto humedad alta con temperatura media voltaje alto en la salida humedad alta con temperatura alta voltaje alto de las nueve reglas se activaron estas cuatro ¿sí? ¿está claro ahí? sí, correcto sí, correcto claro perfecto entonces bueno eso porque estos fueron los valores si no hubiera sido 37 si no 20 y tanto se hubieran activado pues la que tienen que ver con temperatura media y temperatura baja bueno entonces se activan estas reglas y midamos la temperatura de 37 grados habíamos dicho que tiene pertenencia en los conjuntos difusos temperatura media de punto 3 y en temperatura alta de punto 7 y la humedad relativa del 82% en humedad media de punto 8 y humedad alta de punto 2 bueno como hay dos conjuntos difusos que se activan grado de pertenencia mayor que 0 por cada variable de entrada entonces se activarán cuatro reglas estas cuatro reglas que te mencioné aquí listo ahora vamos a resolverla esta esta es la misma base de reglas pero ahora se la pongo en texto que es como se la leía si la temperatura es temperatura media esta y la humedad es humedad media esta entonces el voltaje aplicado al motor será voltaje medio esta que está aquí fíjense que aquí tenemos el I el AN cierto este es P1 y P2 verdad y aquí tenemos el entonces esto es como si tuvieran unas reglas P1 y P2 entonces Q cierto entonces lo mismo con la siguiente si la temperatura es temperatura media esta y la humedad es tu humedad alta esta entonces el voltaje aplicado al motor será voltaje alto así con las otras dos reglas ustedes fíjense esas son las cuatro reglas que se activan fíjense que tenemos dos variables en la de entrada o sea en el antecedente de la regla que lo vamos a resolver con el mínimo y luego lo que dé como nos queda el entonces Q lo resolvemos con el mínimo también ese esto esto estas cuatro reglas lo que hicimos a seleccionar estas cuatro reglas es lo que le llaman mecanismo de inferencia que se encarga de cuáles son las reglas que se activan ya vimos aquí que son esas cuatro entonces fíjense si X es temperatura media y X2 si X1 perdón es temperatura media y X2 es humedad media entonces B es voltaje medio aquí como se resuelve esto temperatura media y humedad media pues los grados de pertenencia que habíamos dicho aquí que tenía punto 3 es el grado de pertenencia de temperatura media que tuvo en temperatura media y punto 8 es el grado de pertenencia que tuvo en humedad media si lo miramos acá perdón me devuelvo así punto 3 temperatura media y punto 8 humedad media entonces esos son los dos valores que yo voy a aplicar aquí para hacer el mínimo el mínimo entre estos dos me da punto 3 esto con voltaje medio y ahora aplico la implicación en la misma regla con el mínimo eso es lo que se le llama descusificación doctor ya vamos ya casi llegando a la descusificación todavía estamos en el sistema de inferencia ok me siguen hasta ahí siguen porque esto dio punto 3 el antecedente de la regla ok pero fíjense entonces aquí me dice voltaje medio pero yo no tengo ningún valor de voltaje medio tengo el conjunto voltaje medio entonces que hace el sistema bueno mínimo entre ese valor de punto 3 y todo el voltaje medio este es el triángulo de voltaje medio entonces me queda así fíjense que es este que está aquí es como si yo cogiera este aquí y lo cortara por punto 3 lo recorto porque el mínimo entre punto 3 y esto es solamente esta partita que está en azul esa regla me generó esta salida si si entendieron ahí si correcto perfecto entonces esa regla esa primera regla que evalue me generó esto si hago lo mismo con todas las demás que sucede me genera esta pues esto la otra me generaba el mínimo con punto 7 y la otra hay una por ahí que queda igual ah bueno aquí están las reglas mínimo entre punto 3 y voltaje medio esto ustedes tienen las diapositivas lo pueden resolver ustedes manualmente la otra regla me quedaba mínimo entre punto 2 y voltaje alto o sea que este que está aquí voltaje alto cortado en punto 2 pero luego el mínimo entre punto 7 y voltaje medio alto este mínimo entre punto 7 este conjunto me queda así cortado y luego otra vez mínimo entre punto 2 y voltaje alto o sea estas dos me dieron lo mismo claro por aquí entonces me quedó esta zona la zona de azul todos estos conjuntos es como si los borrara y nada más dejara esta zona pero yo acabo con eso no me ha dicho cuál es el voltaje que le iba a aplicar me dio una sombra me dio un área entonces ¿cómo resuelvo yo entonces qué voltaje le voy a aplicar el motor? pues tengo que hallar puede ser el centro de gravedad de esta área es uno de los métodos hay también otro para solucionar esta parte se llama agregación es necesito cuál es el valor que voy a aplicar entonces aquí se aplica uno de los métodos aplicados hallar el centro de gravedad de esta área y eso se resuelve pues digamos numéricamente de esta forma nosotros tenemos los conjuntos originales los tres conjuntos de salida que se activan medio medio alto y alto los tres que se afectan con las reglas porque hay dos reglas que apuntan a voltaje alto hay una que apunta a voltaje medio y una que apunta a voltaje medio alto entonces estos tres que están aquí yo los puse digamos si lo hicieran en intervalos de punto 5 en punto 5 desde 0 hasta 12 voltios que era como estaba entonces aquí me va a dar voltaje medio en 3.5 0.17 0.3 0.5 hasta llegar a 1 en 6 fíjense que aquí está así hasta llegar a 1 en 6 y luego baja a 0 en 9 entonces aquí baja 0.83 0.67 0.5 0.83 0.17 y en 9 baja 0 los pongo con valores no gráficos sino con valores hago el de voltaje medio alto también que empieza desde 6 a subir como lo vemos aquí medio alto empieza desde 6 a subir tiene su máximo en 9 que aquí lo vemos en 9 es 1 y luego empieza a descender hasta acá y el voltaje alto que empieza a crecer en 9 hasta 12 que alcanza el valor de 1 o sea lo dice simplemente una remuneración numérica en ese rango del universo de salida perdón entonces y esto para qué para poder hacer la operación esta de la primera regla mínimo entre punto 3 y voltaje medio es la primera regla R1 mínimo entre punto 3 y voltaje medio este es voltaje medio entonces fíjense mínimo entre punto 3 y punto 17 es punto 17 mínimo entre punto 3 y punto 33 es punto 3 aquí queda todo punto 3 hasta otra vez acá este valor entre punto 17 queda punto 17 y luego 0 mínimo entre punto 2 y voltaje alto la regla 2 voltaje alto que empieza aquí sería punto 17 no luego se hace punto 2 punto 2 punto 2 queda recortado porque estos valores son más altos que punto 2 el mínimo entre voltaje medio medio alto perdón que es BMA y punto 7 o sea este valor entonces lo tengo aquí aquí punto 17 punto 33 punto 5 punto 67 y aquí punto 7 porque este es punto 83 el mínimo punto 7 queda cortado en punto 7 y luego empieza a bajar hasta 0 y el otro pues la regla 4 que ya lo habíamos visto entonces fíjense ¿por qué hago esto numéricamente? para explicarle numéricamente cómo haría el sistema para hallar el centro de gravedad y decirme cuál es el valor que le doy al representarlo así en vez de gráficamente lo represento numéricamente hago un método que se llama agregación que después de todo esto que está aquí saco el máximo de todos estos valores como está aquí se llama agregación ya lo pongo todas las reglas aquí el máximo bueno todo esto es 0 todo 0 aquí el máximo punto 17 aquí el máximo punto 3 punto 3 aquí el máximo punto 3 aquí el máximo punto 33 y me da esta esta me da esta área que está aquí es lo mismo lo hice numéricamente obviamente si lo hago en intervalos más pequeños me va a dar más preciso pero bueno ahí lo que me cabía en la hora mayor previsión se logra dividiendo el universo aquí en fracciones más pequeñas pero esto incrementa la carga computacional y después aquí no es necesario sino para mostrar de dónde sale esta gráfica hay el máximo y me da esta gráfica esta que está aquí y el centro de gravedad es esta ecuación que es multiplicar ese x que es el valor del universo por el grado de pertenencia que tiene resultado de aquí fíjense 0 x 0 0.5 x 0 es este término 1 x 0 1.5 x 0 2 x 0 y aquí 3.5 x 0.17 0.17 x 3.5 0.3 x 4 entonces empiezo a multiplicar todo esto sobre los grados de pertenencia esa es la ecuación del centro de gravedad y aquí me dice cuánto le voy a poner dice me voy a poner 7.74 voltios un voltaje relativamente alto digamos en el rango de 0 a 12 porque el valor de humedad era bastante elevado de 82 entonces me está sacando 7.74 voltios que le aplique al motor porque según la entrada que está dando debo aplicarle un valor un poco más alto si lo entendieron si por mi parte ok ahí les dejo un ejemplo ah bueno pero este bueno este es otro ejemplo si lo quieren construir es más o menos lo mismo pero en otro otro caso entonces ese es el funcionamiento básico de un sistema de fuso no sé si de pronto tengan un espacio no sé si de pronto el otro lunes si me pueden pasar datos podemos incluso ver el algoritmo que les dije para para calcular los la resistencia al avance y de pronto vemos en MATLAB cómo se monta esto rápidamente y él me da todos los valores ya obviamente con toda la precisión que da MATLAB de cuánto es la salida el otro lunes podría ser sí bueno si todos están de acuerdo pues podríamos mirar el otro lunes hay cualquier novedad pues nos avisamos en la semana y si quieren les muestro lo del algoritmo que les dije de cálculo de resistencia al avance machine learning y bueno ahí tienen las diapositivas pueden revisar hacer el cálculo numérico también si lo quieren hacer del otro ejercicio que hay o con otros valores de entrada que ustedes quieran poner más o menos ustedes mirarán si el valor que está poniendo es lógico o no es lógico doctor una consulta esta misma metodología entonces se podría aplicar porque para una estimación puesto que es un cálculo también ¿no? sí como me estaba mostrando como él debe dar una potencia eléctrica o algo con diferentes valores de entrada sí lo que habría que buscar hacer es entrenar el sistema con esos datos porque cuando se hace el entrenamiento él mismo me hace las reglas y él mismo me ajusta los conjuntos o sea de pronto él los considera que no son triangulares sino gaussianos entonces me modifica los conjuntos la actitud